Cómo han sabido renovarse e incluso sacar de una situación en la que estábamos todos estremecidos con lo que estaba pasando en nuestro mar menor y con la pandemia, cómo ha sabido darle la vuelta y aprender con este proyecto a cuidar nuestro entorno, a cuidar el medioambiente, a recuperar nuestro mar menor, a seguir sensibilizando a los más pequeños, educando en los principios, en los valores que nos han transmitido siempre nuestros antepasados en la importancia que tiene el mar menor desde el punto de vista medioambiental, pero también el sector económico que vive a través del mar menor y además con éxito, porque después de la implantación de este proyecto se duplicaron las inscripciones en el colegio. Es un colegio que demuestra que los nietos existen y que además tiene una buena calidad de vida y sin duda no se nos ha ocurrido, presidente, mejor manera de celebrar el Día Mundial del Agua. Incluso creo que hay más novedades cada vez que venimos, no sé cómo lo hace el equipo directivo porque suman un proyecto más y nos lo van comunicando a través de la Concejalía y la Consejería de Educación. En definitiva, enhorabuena a todos por el gran trabajo que hacéis y sobre todo al equipo directivo y a los más pequeños que sin duda nos darán hoy de nuevo una lección de vida. Es esencial que los más pequeños conozcan nuestro entorno, conozcan nuestra región, conozcan nuestro ecosistema. Es importantísimo que los más pequeños conozcan el mar menor, conozcan sus circunstancias, sus características, cuál es la situación por la que están viviendo, aprendan a cuidarlo y por lo tanto también estén concienciados y comprometidos, como digo, para cuidarlo y para quererlo. Y eso es lo que se está haciendo desde el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, lo que está haciendo su director Alfonso Vera y lo que está haciendo todo su equipo de docentes. Y yo por eso quería estar hoy aquí para conocer de primera mano esta iniciativa, para agradecerles el trabajo y para reconocer lo importante que es que todos estemos involucrados y concienciados en la protección del mar menor. Es un ecosistema único, lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Es una joya y tenemos que estar todos en la misma dirección, la única posible, trabajar, 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 para recuperar, proteger y cuidar el mar menor. Y también, si esto es importante, hoy tenemos otra noticia importante en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente de los Nietos. Y es que hoy llegan dos alumnos de Ucrania que son escolarizados en este colegio. En total ya son 165 los niños y las niñas que han llegado huyendo de una cruel guerra desde Ucrania y están escolarizados en la región de Murcia. Y yo desde luego agradezco a todo el equipo directivo, en primer lugar a su director, a Alfonso, la acogida, el cariño, la sensibilidad con el que han recibido, como digo, a estos dos niños, un niño y una niña. Que el estado de estrés que suponía la pandemia, el estar metidos en clase y la propia corriente que conllevaba el tener abiertas tanto ventanas como puertas era más aconsejable incluso dar clase al aire libre. Por lo que aprovechamos nuestro contexto y decidimos ir al mar menor a dar clase. No esperábamos en ningún caso que tuviera la repercusión que tuvo. Y este año queremos dar clase en el mar contra viento y marea sin poner en ningún caso en riesgo a nadie. Tenemos un barco turístico en el que, al menos en él, los niños y niñas viajarán. A través de la Universidad de la UCAM ha venido el medalista olímpico, David Cal, y otra serie de compañeros estudiantes que nos van a ayudar. Y bueno, pues la Concejalía de Educación que nos ha apoyado en todo momento. A fin de cuentas es conocer el mar menor in situ en el agua. Porque a fin de cuentas no pretendemos hacer daño a nadie ni nada por el estilo. Lo que pretendemos es que estos niños se conciencien y que cuando salgan al mar menor sepan que es como su casa. Y a partir de ahí yo creo que empezará a arreglarse todo.